Tengo el prestigio tan grande de cantarle a mi pueblito Pueblo libre y soberano, donde amigos son los hombres Siempre te brindan su mano, igual que todas las amas Es un pueblito pequeño y bonito de verdad Con sus muchachas tan lindas, que mejor vista le da Y ese tan bonito aroma, desprendido del maizán Primaveras tan bonitas, quisiera oírlas cantar Y esa espuma del arroyo, que así sonando se va Quisiera estar con mi gente, y no dejarlos jamás Siento alegría aquí en mi pecho, cuando veo el amanecer Y se despierta en mi alma, alegría más no poder Ahora que me encuentro lejos, no me olvido de volver Pueblo la venta guerrero, quiero volverte a mirar Para volver a esos ceros, de mi pueblito natal Y saludar a mis amigos, que de jardineros están El que relata estos versos, es persona muy humilde De corazón muy sincero, como lo son pocos hombres Él siempre ha sido del gusto, y a todo dar con su gente Yo le brindo mi respeto, a todo tierra caliente Y a todos esos pueblitos, pues que les guste el ambiente Tocando dueto armadillos, para todita mi gente Que me toquen mis corridos, para empezar el del jefe Que no falte el del cero, tampoco el del charracate Cuando se encuentra contento, nunca ha distinguido a nadie La sierra se encuentra triste, tu gente también te extraña No te agüiten mis amigos, pongan a enfriar las bocadas Para hacer una gran fiesta, allá en mi tierra dorada Amén